Vamos ahora con otras informaciones. La ministra de la mujer estuvo visitando la ciudad de Trujillo y la verdad ella hizo un papelón. No quiso ser entrevistada por la prensa y se despidió en los servicios higiénicos de las autoridades. Luego salió por una puerta falsa. Los integrantes de su comitiva prometieron que la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables Ángela Teresa Hernández Cajo declararía al final del evento pero no lo hizo y prefirió huir de la prensa por la puerta falsa. Armando, buenas tardes, amigos de Sol TV. Bueno, en estos instantes la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables acaba de salir por una puerta lateral del Colegio de Ingenieros. No quiere declarar sobre los cambios ministeriales y otros temas de coyuntura. Bueno, es lamentable que ya ingresó a esta camioneta. Ella ha venido hasta aquí para participar de un encuentro regional de mujeres autoridades electas. Tremendo papelón el que desempeñó la ministra Ángela Hernández que llegó a Trujillo para clausurar el primer evento regional de mujeres autoridades electas de la libertad. Llegó casi al final y por poco se duerme durante una exposición. No hubiéramos logrado que el 76% de mujeres maltratadas en nuestro país se hubiera reducido actualmente al 52%. No quiere decir que esta cifra sea algo que nos pueda alegrar, pero sí es importante que reconozcamos que el trabajo del Ministerio de la Mujer es fundamental. La ministra de la Mujer ingresó a los servicios higiénicos y ahí se despidió de las autoridades y funcionarias de la región La Libertad. Una a una fueron invitadas a ingresar al baño, entre ellas la alcaldesa provincial de Ascope. La ministra de la Mujer estuvo en el encuentro regional de mujeres autoridades electas a la misma hora que la presidenta Dina Boluarte juramentaba a cuatro nuevos ministros de Estado. No quiso hablar sobre esta oxigenación del gabinete ni otros temas de coyuntura. Como dijimos, prefirió salir por la puerta falsa y regresar a Lima. Qué lamentable, no hay que ochornosa la actitud de la ministra Ángela Hernández, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, con esa información nos vamos a la pausa muy breve, amigos, pero volvemos con más.